quien le habla, su servidor doctor Javier Palacio Celorio Roe Pastor de la Quejila Congregación Hanabi Shalom Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México la invitamos de parte de todos aquí a consultar la página de internet www.gozoipaz.org usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar aquí no hacemos negocio con la palabra de Elohim el alma y el cuerpo parte número 4 y puedes ponerle ahí por favor de muerte a vida de muerte a vida una vestimenta, voy a empezar por este concepto tiene dos propósitos una, la de ocultar la desnudez, no del alma sino del cuerpo y dos, la de revelar como está el alma entonces anota la idea una vestimenta una vestimenta tiene dos propósitos ocultar la desnudez del cuerpo y revelar como está el alma como está vestida el alma eso ya lo ministramos en los discos en los audios de vestimenta del alma así como se viste una persona impúdicamente así está en su alma y así como se viste una persona recatadamente no siempre no siempre pero así está su alma pero para los Benetrael así como tú te vistes recatadamente ya has entendido a pesar de que se te ha dicho mil veces que te vistas mujer como lo manda el eterno ya lo entendiste después de mil veces Baruch Hashem Yahweh entonces así ya demuestra como está tu alma pero tienes que ocultar tu cuerpo porque el cuerpo es templo del Ruajacodes y no tenemos por qué ni tú ni yo estar enseñando partes de nuestro cuerpo eso entra dentro de la intimidad en el hogar Salmo 104 vamos al Teilín por favor Salmo 104 entonces la vestimenta tiene dos propósitos ocultar y revelar oculta el cuerpo revela como está el alma Salmo 104 vamos para allá amados Salmo 104 verso 2 en el caso del eterno vamos a ver en el Salmo 104 Teguilín 104 verso 2 cuando lo tengan me dicen un homen y fuerte y te gozas aleluya el que cubre de luz el que se cubre de luz como de vestidura que extiende los cielos como una cortina a ver todos el dos amén entonces si está hablando en el Pazuc 1 y dice bendice alma mía a Yahweh Yahweh Elohim mío mucho te has engrandecido te has vestido de gloria y de magnificencia el que se cubre de luz como de vestidura entonces si Yahweh Yahshua HaMashiach se viste de luz porque Él es luz y nosotros somos sus hijos tenemos que ser luz nosotros también en el alma y en el cuerpo se va entendiendo el que se cubre de luz como de vestidura que extiende los cielos como una cortina de eso ya hablamos ayer sobre los cielos y vamos a seguir profundizando sobre los cielos entonces lo mínimo que puede hacer un veneno Israel o una hija de Israel es que si el eterno se cubre de luz nosotros también debemos estar cubiertos de luz entonces decía yo en el concepto que la vestimenta oculta el cuerpo y revela como está el alma oculta nuestra desnudez física y revela anótenlo como somos nosotros en el interior por lo tanto todos aquí pulcros al vestir pulcros al vestir que no se te tenga que volver a decir hermana por favor esa falda ya no eso sería una tontería ya de parte tuya que se te volviera a decir hermana ya te hemos dicho que no traigas escote hermana ya te hemos dicho que no enseñes parte de tu espalda hermana ya te hemos dicho mil veces que las mangas deben ser tres cuartos o mangas completas hermana o sea eso ya sería el colmo porque esa puerta cerrada ya aunque la puerta está abierta pero ya no se va a aceptar a nadie que no quiera nada con la Torah primero va a venir el miércoles lo hemos ministrado entonces supuestamente digo entre comillas supuestamente ya los que estamos acá entendimos ya que esa es la Torah si alguien no ha entendido entonces se le tendrá que sacar y venir en los miércoles y ministrarle desde niñito darle su lechita y no estoy siendo irreverente como lo marca Shaul pero si tú ya eres grandulón y grandulona perdóname la expresión en la Torah lo menos que puedes hacer es vestirte como marca el eterno es lo mínimo que puedes hacer aleluya ahora los universos ocultan la verdadera esencia y anota esa palabra esencia de Yahweh los universos porque ya hemos dicho que no solamente uno es un universo son muchos universos muchos cielos los universos ocultan la verdadera esencia anota o subraya ahí la palabra esencia de Yahweh porque nosotros no podemos ver más allá por otro lado la grandiosidad de la naturaleza que tú y yo podemos ver y los universos que no podemos ver revelan su grandeza y anótalo eso revelan su grandeza entonces los universos ocultan la verdadera esencia cosas que tú y yo no entendemos de Hashem Yahweh eso está oculto no entendemos muchas cosas pero si entendemos que nos dio la Torah y que tenemos que obedecerla si entendemos que tenemos que vestir pulcramente por otro lado la grandiosidad decía yo de la naturaleza siempre voy repitiendo las ideas dos veces para que te dé oportunidad de escribir por favor por otro lado la grandiosidad de la naturaleza y los universos que están ocultos revelan su grandeza su grandiosidad es esencia y grandeza son dos cosas diferentes ahora los varones que han llegado a un grado de neshima o neshama alto lógico los que ya tienen comunión con el eterno y las hermanas que ya tienen neshima que ya dejaron a nefesh no solamente el alma que tiene contacto con el cuerpo sino que están viviendo otros niveles espirituales entonces ellos tienen experiencias para la redundancia extraordinarias de parte de Yahweh y si tienen una comunión estrecha con el creador y como tienen una comunión estrecha con el creador pueden orar bautizados en el ruaj acodis recibiendo tebila del ruaj acodis por una enfermedad y si es voluntad del eterno lo va a sanar el creador vuelve su cuerpo físico de una persona que tiene neshima en un cuerpo espiritual anota esto por favor el creador del universo Yahweh que es el padre de la eternidad vuelve el cuerpo físico el cuerpo físico de una persona el mishkan el cuerpo físico de una persona en un cuerpo espiritual como Moshe como Moshe cuyo rostro brillaba cuando descendió del monte Sinaí así que tenía su cuerpo físico pero el creador por ver la humildad de Moshe por ver la sumisión de Moshe porque Moshe fue llamado y escogido entonces convirtió su cuerpo físico de Moshe en un cuerpo espiritual es decir en un templo total de Ruach Akodesh por eso vuelvo a repetir ahorita lo vamos a leer en la Torah su rostro brillaba cuando descendió del monte Sinaí entonces vamos a Shemot por favor vamos a Éxodo 34 amados Éxodo 34 verso 29 y verso 30 así que ciertamente si encontramos que en la Torah marca que un cuerpo físico puede ser totalmente templo del Ruach Akodesh y eso es lo que todos debemos anhelar acá todos absolutamente todo Éxodo 34 verso 29 verso 30 y después leeré el 35 para que quede grabado ya lo tienes y aconteció que descendió Moshe del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano al descender del monte no sabía Moshe que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Elohim y Aarón y todos los Beneditrael miraron a Moshe y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él 35 y al mirar los Beneditrael el rostro de Moshe veían que la piel de su rostro era resplandeciente y volvía Moshe a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Elohim tremendo esto a ver todos el 29 el 30 y después el 35 por favor amados amén aleluj aleluj entonces para que tú pases de Nefesh de tener solamente tu alma que es un alma que va está apegada al cuerpo y que el cuerpo tiene que someterse al alma no el alma al cuerpo como los goyim para que tú tengas Neshimah tú lo que tienes que entender entonces lo que decíamos ahí es retirar todo pecado vivir en Kedushah y entonces cuando tú le alabes cuando tú le exaltes vas a entender parte de lo que vimos ayer y los días anteriores y parte de lo que vamos a tratar hoy que tú al estarle exaltando vas a entender que él está sobre los cielos sobre los cielos sobre los cielos y que a él se le está dando la honra gloria y alabanza aleluya si logras entender eso es la esencia y la grandosidad de Yahweh la que habla de todo ello entonces no le vas a exaltar tan irreverentemente como todavía algunos lo hacen le vas a exaltar con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu fuerza con toda tu mente en el caso de Moshe tuvo una neshima muy alta muy alta estaba en comunión con el creador y de esos varones hoy el eterno anda buscando para la restauración de la casa de Yegudá y la restauración de la casa de Israel para unir como cantábamos hace un momento los dos pueblos él no puede utilizar para que sea uno de los dos pueblos a enclenques a mediocres que todos están criticando todo el tiempo haciendo la shonjará todo el tiempo quejándose del mal tiempo por así decirlo o de las circunstancias no él no quiere gente de esa él desecha esa gente no la usa todos los que estamos aquí tenemos que tener el deseo de ser usados por Yahweh pero solamente teniendo no nefesh el alma ok el alma entonces nefesh es el centro de las emociones pero nefesh se está refiriendo al alma que tiene comunión con Yahweh en el caso de Moshe lo hizo en el caso de Eliyahu lo hizo entonces vamos a ver segunda de reyes segunda de reyes once entonces así como Moshe similar fue Eliyahu quien fue ascendido al cielo segunda de reyes dos once segunda de reyes dos once cuando lo tengan me dicen un homen fuerte y se gozan aleluya cada vez que vayas a chismear de alguien muérdete la lengua que no te gane la tentación de ver televisión mundana que vas a aprender ahí más que puras porquerías de satanás el señor le reprende el nombre grande Yahshua que vas a obtener con escuchar música mundana más que pura barbaridad del diablo y sobre eso vamos a ministrar después segunda de reyes dos once si lo tienen y aconteció que yendo ellos y hablando de aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Eliyahu subió al cielo en un torbellino a ver el once amen ahora esa misma espiritualidad entonces como Moshe y como Eliyahu tenemos que tener ahora que se va a poner muy feo el mundo con la tribulación en la Torah hemos aprendido que no hay nada de más ni de menos está escrito todo lo que tiene que estar Yahweh tú encuentras en Bereshí río el jardín del Edén y un río para regarlo así que hay que venir a los pies de Yahweh en el nombre bendito de Yahshua Hamashiah para ser regados por el agua de la Torah de Él Yahshua Hamashiah dice que el que cree en Él correrán ríos de agua vamos a Yohanan 7 Yohanan 7 esta cita ya muchos se la saben de memoria pero tienes que practicarla no nada más aprendértela de memoria y ministrarla ¿cómo te va a creer la gente si te ven con esa cara de depresión que no te la aguantas con una cara de amargura y de resentimiento haciendo mal al prójimo y deseando mal al prójimo eso no vas a tener solamente Nefesh y nunca vas a crecer para tener Neshimah entonces tú tienes que tener Neshimah tienes que tener comunión con el Eterno y se te tiene que notar y no como una actuación sino que sea algo genuino Yohanan 7 verso 7 38 si lo tienen el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua a ver todos fuerte el 38 amén ahora ¿qué hay que hacer para tener Neshimah? vamos a ver por favor Primera de Reyes 17 Primera de Reyes 17 y vamos a aprender de uno de los profetas entonces bendito es Yashua HaMashiach porque si hay formas para explicar como se puede tener Neshimah un alma grande un alma que tenga comunión con el Eterno viajar totalmente con el Eterno viajar comunión cuando tengas Primera de Reyes 17 verso 1 Primera de Reyes 17 verso 1 me dice en un homen entonces Eliyahu Elias Disbita que era de los moradores de Galad dijo acá Vive Yahweh Elohim de Israel en cuya presencia estoy que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra pero lo que tienes que subrayar aquí todo es importante Vive Yahweh Elohim de Israel en cuya presencia estoy voy a volver a repetir después tú lo repites por favor amado Vive Yahweh Elohim de Israel en cuya presencia estoy amén otra vez más fuerte otra vez más fuerte pero ese es el problema tuyo que estás arriba de repente estás abajo arriba y abajo eso es un trastorno bipolar no puede ser eso o pon tú que no tengas el trastorno bipolar pero no has aumentado tu emunaj no tienes fe dice aquí el Yahu Vive Yahweh Elohim de Israel en cuya presencia estoy entonces todo el tiempo tenemos que estar en la presencia de Yahweh si estás lavando si estás lavando tus trastes mujer tienes que estar en presencia de Yahweh si estás atendiendo a tus niños tienes que estar en presencia de Yahweh tu varón que estamos o nosotros como varones estamos en nuestro trabajo secular tenemos que estar en la presencia de Yahweh no lógico que oramos hacemos tefilá o tefilot a ciertas horas del día pero o sin embargo no quiere decir que no estemos en presencia de Yahweh el demás tiempo el problema ese es tu problema que Elías aprendamos del profeta y la gloria es para Yahshua Hamashiach vive Yahweh Elohim de Israel en cuya presencia estoy entonces tú dices tú tienes tu mal carácter tegas de gritos te enojas dices mentiras te gana la carne entonces ahí no estás en presencia de Yahweh estás en presencia del diablo ¿se entiende? ¿está claro? ¿cuántos hay acá? y entonces de repente dices es la hora de hacerte fila y vas y tú que tienes tu talit te pones tu talit y entonces en ese momento supuestamente estás en presencia de Yahweh pero no aunque tengas talit sigues en presencia de Satanás porque la mayoría del tiempo te la procesas en presencia de Satanás y entonces como el eterno te va a dar cabida un momento después de que perteneces al diablo ¿cuántos se entienden de este grupo? ¿de este grupo? ¿de ese grupo? o tú mujer dices bueno me voy a poner mi parojet y voy a hacerte fila pero todo el tiempo te la pasas con un carácter del diablo ¿cómo? ¿cómo? hablando mal de los demás chismeando de los hermanos haciendo pedazos con la lengua a los demás ¿cómo? ¿cuál presencia de Yahweh? no hay presencia de Yahweh entonces toda tu vida y eso es lo que yo no deseo para ti tendrás nefesh y tenemos que crecer para tener neshima comunión con el eterno ¡aleluya! entonces dice yo quiero los dones de Ruah a Kodes ¿cómo te van a llegar si vives en presencia del diablo? ¿cómo? no se puede pero ahora si tú quieres sí se va a poder entonces aprendamos del profeta y la gloria es para Yahshua Hamashiach Yahweh Sebaot vive Yahweh Elohim de Israel en cuya presencia estoy estaba hablando aquí en tiempo presente así está en el original en el hebreo está todo el tiempo en comunión viajad con el eterno no a momentos sí o a momentos no porque esas supuestas tevilot oraciones las escucha el eterno pero las aborrece si tú la mayoría del tiempo te la pasas en presencia de Gazatán cada vez que tú te enojas haces tus rabietas y tus chismes del diablo estás haciendo reír a Satanás entonces cada vez que tú te pones el talit tú crees que Yahweh Yahshua tiene la obligación de oírte tus peticiones ahora ya vas a entender entonces por qué no has prosperado en lo espiritual si alguien te dice de las hermanas aquí por favor no ahí no yo acá ya estás haciendo que tu ego se encienda más o suba más de lo que ya tienes de por sí de orgulloso o de orgullosa entonces no vas a pasar de nivel de Nefesh a Neshima y necesitamos todos tener Neshima comunión con el eterno vive Yahweh en cuya presencia estoy repite conmigo vive Yahweh en cuya presencia estoy de veras tú y yo estamos viviendo así como estamos viviendo tenemos que quitarnos todo pecado ahora espero que te haya quedado claro esto esta parte primera de la administración para que podamos avanzar a lo siguiente porque si no entonces no tendría caso más que acabar aquí la administración ¿a quién le quedó claro esto? entonces ten el propósito de quitarte toda asquerosidad del diablo todo pecado y a esa puerta cerrada y supuestamente ya somos el rebaño ¿no? supuestamente somos el remanente entonces las administraciones van a ser más profundas aleluya ahora hay cuatro letras bendito es su nombre repite su nombre precioso y en la Torah decíamos que no hay nada de más y no hay nada de menos y decíamos que en Bereshit salía un río y se repartía en cuatro para regar el jardín vamos a Bereshit 2 recuerda no son clases de cabalá ni de esoterismo ¿se queda claro? todo tiene que estar en la Torah Bereshit 2 10 y es que el que se riega con la palabra del eterno Yahweh eso tiene el jardín bendito es su nombre Bereshit 2 10 y salía de de Edén un río para regar el huerto y de ahí se repartía en cuatro brazos a ver todos una sola voz el 10 Amén 4 letras y cuatro brazos en los cuales se repartía el río principal ahora para los que les guste anotar Sadik el Sadik al tener a Yahweh a Yahshua y ya hemos dicho que Yahshua Yahweh es nuestra salvación entonces tenemos el agua de la Torah y regamos constantemente con la Torah a otros para que se salven creyendo en Yahshua HaMashiach si no se tiene esto si no se entiende entonces quien es el creador del universo si tu vienes y alabas irreverentemente o exaltas irreverentemente se ha ministrado que un servidor perdón que me mencione primero y los hermanos o los hermanos y un servidor hacemos una inclinación pero no ante el estandarte no ante el mueble como tal sino ante el nombre que es sobre todo nombre y si dice en Gisela que toda rodilla se doblará es porque toda rodilla se doblará en filipenses también toda rodilla se va a doblar el nombre verdadero Yahweh Yahshua toda rodilla se va a doblar entonces nosotros no hacemos una reverencia a la madera sino porque está el nombre Kadosh que es sobre todo nombre y ese nombre es el que rige todos los universos que ni tú ni yo ni nos podemos imaginar no nos podemos imaginar va más allá de nuestra imaginación entonces si tú has comprendido que es la Torah ¿a qué vienes a esta Keilah? ¿a qué vienes a esta Keilah? a que se te ministre Torah a que hayas quitado todos tus pecados te hayas apartado de todos tus pecados seas un justo un tzadik entonces tú lleno del agua de la Torah creyendo en Yahshua Hamashia entonces vas a regar a otros el agua de la Torah y otros creyendo en Yahshua Hamashia se van a salvar y la gloria solamente es para Yahshua Parujashem Amén Aleluya ahora ¿qué es un tzadik? ya lo hemos iniciado en la parashah de Jacob anótenlo el tzadik tiene la característica de que ha ascendido por sobre la materialidad de este mundo ha ascendido ha subido ha dejado la materialidad de este mundo entonces tiene Neshima mientras una persona sigue pensando solamente en sus placeres físicos tiene Nesh ya lo ministramos ayer siga pensando en cuantos billetes va a ganar mañana o pasado mañana aunque venga Shabbat y si tienes todavía esa mentalidad no digo que ganar dinero sea malo no, tenemos que alimentar a nuestras familias pero si todo el tiempo es esa mentalidad en lugar de estar pensando en adorar al Eterno el tzadik tiene por característica de que ya no le importa la materialidad si necesitamos el dinero vuelvo a repetir el tzadik actúa por ser discípulo de Yahshua Hamashiach quien es la Torah viviente como un puente no un mediador como un puente entre lo espiritual y lo físico y lo ministré en el tema número uno del alma y el cuerpo que el tzadik por las oraciones que él hace puede hacer bajar lo espiritual hacia lo material ejemplo si tú eres tzadik y un alma se te acerca de este rebaño o de otro rebaño que sea que ministren bien la Torah sin payasadas ministren bien la Torah y te dice aj hermano yo estoy enfermo necesito una tefila entonces tú haces la oración por él y entonces estás atrayendo lo espiritual a lo físico para él el eterno te está empleando a ti no nada más a mí el eterno te está empleando a ti si eres tzadik ¿por qué? porque ya rebasaste los planos de la materialidad o del materialismo más bien y entonces ya tienes Neshima tienes comunión con el eterno y entonces el eterno se glorifica a través de sus hijos el eterno se glorifica a través de sus siervos los profetas Amén Baruj Hashem Yahweh Aleluya ahora tú has escuchado mucho esta oración o esta reflexión perdón la oración del justo puede no se oye la oración del justo puede vamos a Santiago Santiago entonces ¿a qué se está refiriendo con un sadico? con un justo ¿aquel que tiene Nefesh? no ¿aquel que tiene Neshima? que tiene comunión con el eterno todo el tiempo vive Yahweh en cuya presencia estoy no dice estoy a momentos y la mayoría del tiempo con el diablo eso no es posible entonces en Yacob en Santiago 5 verso 16 dice lo siguiente y en Tener 5 16 confesados vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede repite conmigo la oración eficaz del justo puede tú por favor Amén ustedes por favor Amén puede usted interceder por mi abuela puede usted orar porque voy a abrir un negocio y quiero que me vaya bien puede usted orar por esta situación el eterno claro que usa a sus hijos no solamente los de acá sino de todo el mundo no somos los únicos ni los mejores lo seguiremos repitiendo si tú tienes entonces y cumples bien la Torah y tienes entonces bien en tu corazón que el que reina es Yahweh Yahshua entonces puedes regar el agua de la Torah a otras partes a otras personas perdón en otras partes del mundo pero si no tienes eso ¿qué vas a regar? ¿lodo? ¿qué vas a regar? ¿agua sucia pestilente de pecados? mejor no hables mejor cállate y conságrate ¿se entiende? ¿se entiende? ¿se entiende? ¿no se oye? ¿se entiende? y es que y es que como los tiempos se van a poner necesitamos todos estar en el nivel de Neshima de tener una altura espiritual absolutamente todos esto no es exclusivo de un grupo de hermanos de los ancianos del pastor de alguien que tenga un ministerio no es es para todos ahora cuando se peca cuando se peca viene la degeneración y la disfunción de la persona y entonces pueden venir enfermedades como juicio y sufrimiento anótalo cuando se peca viene la degeneración de la persona una persona que empieza a chismorrear a lanzar veneno todo el tiempo esa persona podemos decir bueno que sigue echando veneno el veneno le va a rebotar le va a amó la maldición y esta le sobrevino y no quiso la bendición y la bendición se alejó de él eso está en el Salmo 109 entonces cuando alguien una persona peca viene la degeneración de la persona y su disfunción y se empieza a enfermar por eso estamos hablando sobre el alma y el cuerpo y te lo voy a decir con autoridad como médico y esas enfermedades le van a venir como juicio y sufrimiento ahora recordemos si hago un paréntesis aquí que no todas las enfermedades son demoníacas o no todas las enfermedades son por juicio recuerda el ciego que curó Yahshua Hamashiach no era por los pecados de él ni de sus padres sino para que se glorificara Yahweh Sebaot amén ahora volviendo a la pregunta entonces ¿qué es un sadik? anótalo es aquel que ha trascendido el mundo de la separación y es donde vamos a llegar a cosas más profundas es el que ha trascendido el mundo de la separación si estamos diciendo que el señor el eterno Yahweh es creador del universo y creador de los universos y creador de los cielos de los cuales nosotros no podemos ni entender entonces el sadik por la fe que tiene trasciende el mundo de la separación entre los dos mundos este y el olánavá el reino que viene pero seguimos vivos no es locura esto entonces ¿a qué trasciende cuando yo digo bueno ha trascendido el mundo de la separación se es correspondido entonces al árbol del conocimiento del bien y el mal él trasciende eso entonces ya no vive con un pie abajo y un pie arriba un pie abajo y un pie arriba todo el tiempo está tomando del árbol de la vida tienes que entender eso hoy amado precioso preciosa en el eterno vive Yahweh en cuya presencia estoy repite entonces que sea de deberas deja tus rabietas y tus amarguras y tus resentimientos y el no perdón y verás la gloria de Elohim aleluya ahora entonces decía yo ¿qué es un sadik? ah bueno aquel que ya superó todo lo material no le interesa eso nos interesa invertir en el reino de los cielos en el mahugasumayim y entonces no está tomando del árbol del bien y del mal porque si tú sigues tomando del árbol del bien y del mal aquí en la tierra no eres salvo no eres salvo y tienes que estar tomando todo el tiempo del árbol de la vida nosotros tomaremos del árbol de la vida y comeremos del árbol de la vida cuando estemos en la nueva Yerushalayim eso lo dice Yahshua HaMashiach pero los dos mundos están interconectados estamos ya en toda esa puerta cerrada y en familia ¿verdad? ¿cuántos hay acá? el Maguen David la estrella de David el Maguen David por favor no es cabalístico esto ¿entiendes? ¿entiendes? hemos ministrado cómo se cómo se cómo se ponían las doce tribus de Israel cómo acampaban cómo el Mishkan cómo todo ello las dos casas de Israel pero aún tiene un un concepto mayor en lo que nosotros podemos podemos ministrar sobre sobre Maguen David hemos ministrado también que los hijos del Ester no somos como las estrellas aleluya así está los hijos de Abraham este triángulo este triángulo es lo que comunica hacia arriba por así decirlo hacia el cielo la unión entre el cielo y el triángulo de abajo y la tierra no es cabal esto no te asustes no te voy a llevar a esoterismo ni a ocultismo ¿se entiende? ¿cómo puedes tú orar por un enfermo? vamos a hacerlo práctico hace ratito pasó una hermana y me dio mucho gusto y la gloria es para Yahshua Hamashiach su hija fue sanada de problema de tiroides y de trastorno bipolar ¿quién la sanó? Yahweh Yahshua ella vino hace un par de meses y me dijo ¿puede orar por mi hija? sí ¿tienes fe? sí adelante es hecho por fe en el nombre de Yahshua Hamashi ¿qué se hizo? ¿qué operó ahí? los dos mundos no estoy loco ni es cabala ¿se entiende? ¿de dónde vino la sanidad? ¿de la tierra? ¿de dónde vino la sanidad? ¿de un monte? ¿de un monte? no se oye ¿de dónde vino la sanidad? de Yahweh ¿y dónde está Yahweh? el tercer cielo entonces el magén David para que tú ya vas viendo ya vayas viendo tus raíces de veras ¡aleluya! y portes la los ipsip con mucho no orgullo eso es pecado pero con mucha alegría y que ya no tengas problemas de identidad yo hace ratito ministraba a un hermano lo peor y ya lo ministré aquí en el mismo púlpito lo peor que le puede pasar a una persona es que no tenga identidad yo te lo he dicho cuando estuve en el servicio de urgencias llegaba la gente que tenía un choque y llegaba ¿y cómo se llama? ¿dónde estamos? ¿quién es usted? ¿qué hora es? eso es lo peor que le puede pasar a una persona no saber quién es cómo se llama dónde está y yo lo veía frecuentemente lo sigo viendo todavía pero lógico lo veía yo más frecuentemente porque estaba yo metido las 24 horas en urgencias y lo peor que le puede pasar a una persona es no tener identidad porque no sabes si eres del cielo de la tierra si eres de dónde eres ahora tú sabes que perteneces a la nueva Yerushalayim ahora tú sabes que perteneces a la nueva Yerushalayim ahora tú sabes que eres Bené Israel tú sabes que ya no eres extranjero si eres uno con Israel eres hijo de Yashua Hamashiach tienes vida eterna si puedes alábale porque él vive bendito es Yashua bendito es Yashua Hamashiach bendito es Yashua Hamashiach esto solo le toca a los Bené Israel nada más el cielo la tierra y entonces un sadí como tú aleluya entonces puede atraer lo espiritual hacia lo físico hacia lo material y que tu hijo tiene fiebre entonces tú le pides al Padre Eterno y atraes lo espiritual recuerdanos esoterismo es real son milagros son vivencias son sanaciones y entonces atrae lo espiritual hacia lo físico ¿se entiende? Parú Geshem ahora pero si tú no dejas de comer del árbol del bien y del mal y sigues ministrando tu alma con pecados jamás lograrás eso y el Maguen David no te toca te toca la Guadalupana ¿se entendió? ¿y qué vas a obtener con la Guadalupana? nada ¡Aleluya! sigue alimentándote de esa porquería de Satanás y sigue alimentando tu alma con ese veneno de rencor de resentimiento estás comiendo y todo el tiempo hablando mal de los hermanos sigue alimentando eso entonces eso vas a cosechar mejor cada vez que estés comiendo habla de la dulce Torah y verás la gloria del Ojim ¡Aleluya! entonces ¿qué es un Tzadik? ya se liberó de todo lo que es material es un Tzadik empieza a hacer intercomunicación entre los dos mundos lo que no se ve y lo que se ve ¡Aleluya! ahora si se ha conectado esta persona al mundo de la unidad lógico con Yahweh entonces está comiendo del árbol de la vida porque no se está alimentando de Hasatán se está alimentando del bien nada más el árbol de la vida no tiene mezcla el árbol de la vida es bien nada más nada más bien nada más bien entonces si tú haces eso y yo hago esto vamos a vivir armonizados con la voluntad perfecta del Ojim porque el Ojim Yahweh tiene la voluntad perfecta él no necesita consejo tuyo ni mío ¿qué le tenemos que quitar o qué le tenemos que agregar a la Torah? él no necesita eso Yahweh hace que otros anótalo se unan al Tzadik y entonces el Tzadik les empieza a enseñar Torah y esto es a nivel mundial porque me estoy encontrando con muchos ajín que están haciendo eso hace que otros se unan al Tzadik y entonces se empieza a orar se empieza a exaltar a Yahweh y se empieza a se enseñan muchas cosas como el ayuno pero sobre todo que exaltemos al Eterno juntos pero no revueltos ¿cómo es eso? a ver juntos entonces si estamos en el mismo espíritu si el Ruajacodés nos está administrando a todos pero si una persona está comiendo del árbol del bien y del mal se va entendiendo entonces tiene pecado en su vida y no es hijo del Eterno y estaría exaltando entre nosotros pero realmente su exaltación no sube y puede contaminar al rebaño tenemos que estar unidos en el Ruajacodés de Yahshua Hamashiach el saddik se vuelve como un imán y así lo utiliza el Eterno como un imán perdóname la expresión para atraer a otros hacia él Yahweh Yahshua por así decirlo él esculpió el alma para que se lleve un paralelo con los midbots si no se lleva un paralelo con los midbots entonces la persona va al infierno tenemos que vivir en paralelismo es decir en sujeción a la Torah de Yahweh y entonces las benditas cuatro letras que conforman su bendito nombre va a la redundancia Yahweh eso es agua que riega por eso el jardín del Edén tenía cuatro brazos aleluya ahora pero Yahweh Yahweh Yahshua hizo al hombre y al alma del hombre para que caminara en paralelismo con su Torah pero el hombre no quiere eso el hombre no quiere seguir la Torah el hombre no quiere seguir la Torah el hombre quiere llevar sus propios caminos sobre sus propios caminos sus propios mandamientos lo que él cree que es correcto eso lo hace pero va camino a muerte eso dice Michele ahorita lo vamos a leer es camino de muerte esa persona piensa y dice yo creo que esto es lo correcto esos de gozo y paz están locos el Shabbat ya no es eso piensan ellos pero la Biblia dice otra cosa la Tanakh dice otra cosa la Torah dice otra cosa yo pienso que la Milaya no quien les dijo eso quien el diablo con que Elohim Yahweh ha dicho esto a quien le dijo eso a Eva y se siguen tragando la misma mentira de Hasatán el Señor le reprende el nombre grande Yahshua con que Elohim ha dicho esto a ver lo que te estoy ministrando está en la Torah entonces créelo y si algún día te ministro algo que no está en la Torah no lo creas y te subes y me das dos cachetadas y me bajo aleluya tenemos que tener la confirmación en la Torah está en la Milá si está en la Milá la Milá ya pasó no, no ha pasado es eterna para los Beneditrael en el Milenio se seguirán circuncidando todos los varones aleluya el Tevilá se seguirá haciendo el Micbé se seguirá haciendo todo se seguirá haciendo vamos a Proverbios los sacrificios de sangre en cuanto en cuanto la redención ya no Proverbios 16 26 25 16 25 Proverbios 16 25 cuando lo tengan me dicen un homen y te gozas hay camino que parece derecho al hombre pero su fin es camino de muerte a ver todos el 25 por favor homen ahora la muerte de Adán fue doble física y espiritual aunque fue salvo por Rajemim o Rajem por eso Yahweh los vistió pero murió espiritualmente murió físicamente no volvió a ser el mismo se envejeció pues porque imagínate si podía haber vivido millones de años vivir menos de los mil eso es morir si no se puede llamar de otra forma entonces ahora recordemos que toda la raza humana o toda la humanidad traemos una mezcla del bien y del mal todos los humanos pero el eterno nos dio libre al veldrío para quitarnos eso no estoy hablando aquí de las maldiciones si vienes de una línea maldita o bendita si tú te arrepientes y por voluntad propia decide seguir al mesías de israel yashua jamashia de su nombre y seguir sus mitbots entonces toda maldición es quebrantada aleluya pero toda la humanidad en sí trae esa mezcla por ello este tema es para que salgas de ello dejes tu nefesh nada más o sea la nefesh la vas a seguir teniendo pues pero el nivel del alma aneshima la tengas hoy para los que tomaron la decisión de valga la redundancia de tomarlo ayer por una tefila de emuná con emuná con fe que bueno pero si no tómalo hoy pues hoy es el día para eso es este tema tú debes de salir de ello y tienes que ser un sadic sadic ahora porque el eterno sana a la gente aunque no se le invoque y son goyim eso es por su misericordia no ha llovido para buenos y malos el sol no salió ahora para buenos y malos no será ese tu caso que a lo mejor has has orado por alguien y se ha sanado pero tú eres un carnal de primera y sanó el eterno a esa persona porque el eterno tuvo misericordia de esa persona y no por tu intercesión que el eterno escuche nuestra intercesión se escucha porque vamos viendo todos los resultados entonces en la oficina pastoral tiene que haber un filtro y tenemos que ver un resultado de esto oiga Roe fíjese usted que yo oré por una persona así pero es carnal la persona entonces no podemos pensar que él sea un sadique porque no se ha despegado de lo material y que comunión le va a dar el eterno entre los dos mundos que comunión o que autoridad le va a dar entre los dos mundos o sea no a esa persona como cualquier persona que fue a Juquila y de repente la sanó el eterno porque él es el único que sana aleluya pero para que se arrepienta y se salve y echamos fuera todos esos demonios el nombre grande Yahshua ahora anota esto tengo que tener viajado o sea comunión con Yahweh entonces así te vas a purificar del mal que nos rodea que te rodea que nos rodea porque todo el tiempo estamos rodeados de mal amados música pagana tú llevas tu coche y si tienes carro vas escuchando tus halel pero vas escuchando la música mundana que trae el carro de junto entonces tú subes tus cristales aunque tengas más calor pero quieres seguir escuchando la halel y no quieres contaminarte con eso o los que van a trabajar a las maquilas y entonces se llevan sus audífonos para estar escuchando halel y no la música que ponen ambiental ahí del diablo porque tú quieres estar separado entonces tú te purificas del mal que te rodea y del mal que se encuentra dentro de ti porque de nada sirve que tú digas no yo ya no escucho música mundana yo ya no hago esto yo ya no hago el otro pero el mal que está dentro de ti no lo has sacado entonces tienes que sacarlo hoy para que entonces tu alma crezca y tengas Neshima Neshima y que es una comunión mayor con el eterno hemos entendido las dos casas de Israel ese tema lo tuve que dar varias veces varias veces varias veces varias veces hasta que quedó claro en un principio era un remolineo de demonios que no se aguantaba es un decir hasta que tú dijiste no este no está tan loco este barbón no está tan loco tiene razón porque está en la Biblia en la Tanaj si hay dos casas pero costó trabajo porque el diablo no quería que tú supieras tu identidad pero ahora ya la tienes aleluya ahora y estudiamos sobre y ese es que el ese que el 37 sobre los huesos secos vamos para allá entonces antes tú eras un hueso seco pero hay algunos que todavía siguen siendo huesos secos y me da pena decirlo y usted amado escucha no piense usted que aquí hay cantidad de pecadores no la mayoría bendito y eso jamás ya son kadoshim santos temerosos del eterno pero lógico vamos algunos van en proceso todavía de aprendizaje entonces en ese que el 37 analizamos sobre los huesos secos y así como en el jardín del edén había cuatro brazos aquí le muestra al profeta que van a venir cuatro vientos el soplo del ruaj acodes yod hei bab hei quien tienes aquí el 37 verso 9 lo tienes y me dijo profetiza al espíritu profetiza hijo de hombre di al espíritu así ha dicho Yahweh la dom espíritu si te das cuenta los dos espíritus o las dos palabras de espíritu están en minúscula se está refiriendo al espíritu del hombre del hombre pero en el tercero es mayúscula es el ruaj acodes vuelvo a repetir y me dijo profetiza al espíritu espíritu de hombre profetiza hijo de hombre y di al espíritu espíritu de hombre así ha dicho Yahweh la dom espíritu ruaj acodes ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán a ver todos el 9 omen para que vivan para que vivan entonces aunque nosotros vivíamos estábamos muertos y eso también lo dice Shaul ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados y yo también estaba bien muerto en mis delitos y pecados y conocimos quien es Yahshua Hamashiach decidimos seguirle decidimos obedecerle él nos perdonó por su rajamim aleluya y ahorita por eso somos salvos y tú eres salvo pero no puede ser que una persona sea salva si no aumenta porque tienes porque tienes que entender esto porque tienes que entender esto amado ese salvo siempre salvo del evangélico común es una torpeza y perdóneme si usted es evangélico usted tiene que aprender esto y deje que el roja codis le hable para que una persona sea salva tiene que tener Neshimahu no Nefesh nada más porque si no está pegado a su cuerpo a sus pasiones a sus carnalidades a su materialismo a sus riquezas a sus relaciones sexuales impuras a hacer negocios chuecos y tracaleros con las manos entonces tiene Nefesh tiene alma como cualquier goy como cualquier gentil pero no es salvo aunque tenga talito tiene que tener Neshimah comunión con el eterno y entonces así tiene otro aspecto en la vida acá y tiene vida eterna y entonces será digno de entrar por una de las doce puertas que están en la nueva Yerushalay ¿se entiende? ¿cuál seca? ¿se entiende? o sea un chismoso no va a entrar un mentiroso no va a entrar el que oculta algo no va a entrar pues el que todo el tiempo está despedazando a los hermanos no va a entrar ¿cómo va a entrar? si dice la Taná que nada impuro entrará al tercer cielo porque ahí está Yahweh el creador de lo que podemos ver y de lo que no podemos ver ¿cómo va a entrar alguien que nunca tuvo un encuentro con el eterno en su totalidad y decir Yahweh Yahshua yo pude entender lo que era el paralelismo para vivir conforme tu Torah hace ratito hace ratito cantábamos vamos al monte de Yahweh ¿ese era? al monte de Jacob del el ojim de Jacob entonces Jacob cumplió la Torah ¿cómo vamos a entrar a la nueva Yerushalayin si no hemos tenido experiencia de lo que es el otro mundo? parece locura ¿verdad? ¿cómo se alivió tu mamá que oraste que es creyente y está aquí y cómo se alivió de su enfermedad porque tú oraste y el eterno te escuchó porque él es bueno y no porque lo merezcamos pero en la Biblia dice que la oración del justo puede mucho por eso te escuchó experimentaste lo que es el otro mundo no estoy hablando de viajes astrales por favor ni desprendimiento de espíritus ni nada de esas cosas del diablo estoy hablando de lo que es la experiencia de poder traer lo espiritual recuerda el magén David hacia la tierra y esa potencialidad estuvo en Moshe esa potencialidad estuvo en el Iyahu en Eliseo en Shaul en Kefas y debe estar en todos los talmidín de Yahshua HaMashiach os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y nada os dañará van a imponer las manos a los enfermos y se recuperarán ¿está? ¿cómo es eso? eso viene del otro mundo pues tienes que tener experiencias con el otro mundo y no estoy hablando nada de cábalas recuerda todo está en la Biblia aleluya aleluya ahora el proceso de que se juntasen los huesos después de su cubierta porque estaban desnudos ¿recuerdas? los huesos entonces se cubren de tendones de piel etcétera y se le ordena al profeta que profetice para redundancia por segunda vez para que el Ruajacodis entrase en los cuerpos y los hiciese vivir no leímos todo Ezequiel 37 pero tú lo vas a leer en tu casa y recuerda que no es no es palo sino etz que es árbol y ya hemos dicho que los adikín se comparan con los árboles entonces en la primera parte Ezequiel 37 dice la mano de Yahweh vino sobre mí el Pazuk 1 y me llevó en el Ruajacodis de Yahweh y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos todos los huesos estaban esparcidos se tenían que primero juntar los huesos y después ya en el verso 9 es cuando profetiza por segunda vez y el Ruajacodis de los cuatro vientos Yod Hei Bab los llena y vuelven a vivir entonces si tú dices que eres casa de Israel y que eras un hueso seco y que ahora vives se tiene que ver no se puede no ver pero si se ve que tú sigues siendo carnal y sigues viviendo con un pie abajo y otro arriba con un pie abajo y otro arriba con un pie abajo y otro arriba entonces el Ruajacodis no está en ti así de sencillo porque aquí está hablando de Teshuvah arrepentimiento ¿se va entendiendo? Aleluya tú puedes ver a tu familiar tú ves a tu familiar y tienes su cuerpo físico pero está desnudo y puede estar vestido pero está desnudo ante el Eterno y así mismo se va a ir al mismo infierno si no se arrepiente si no hace Teshuvah tenemos que hacer Teshuvah para ir al cielo y vivir como Él lo demanda entonces tu familiar y no estoy criticando tu familiar yo también tengo un familiar es así tiene Nefesh nada más no tiene Nefesh tú tienes que tener Nefesh se tiene que notar la diferencia entre ellos y tú deseamos que Nefesh entonces el alma que está pegada al cuerpo a lo material a lo mundano a lo carnal no tiene Nefesh tú tienes que tener Nefesh y tienes que tener comunión con el Eterno ahora una pregunta tú podrás estar igual que tus familiares a pesar de que tengas Talit no se trata de eso se trata de que tengas Nefesh tú podrás usar tu paroje y decir que eres Israelita acá pero comportarte en la calle o en tu casa de manera diferente jamás se va a dar esto que tú tengas comunión con el Eterno y experimente lo que es lo sobrenatural como es sanar una enfermedad sin intervención de medicina y atraer lo espiritual hacia la tierra cada vez que tú oras al Padre Eterno en el nombre grande de Yahshua Hamashia eso estás haciendo Padre yo quiero bendición me hace falta salud y tú pides salud y viene del cielo en el cielo se dicta se da un dictamen y se lanza la promesa cuando el rey Ezequiel se enfermó llegó el profeta Isayahu porque él había orado el rey había orado a Yahweh y se dictó la sentencia que quince años viviría más el rey se sigue escuchando y entonces llega el profeta Isayahu y le dice ya está sanado ¿de dónde se dio la orden? ¿de la tierra? ¿de la tierra? el cielo entonces tú como un sabid puedes hacer eso y mayores cosas haréis ¿quién dijo eso? Yahshua Hamashia cierra tu vida ahí mismo recuerda que se ve con el alma y no importa la lluvia y ahí en el alma ahí con tus ojos si quieres abiertos absorbe la lluvia esto no son ni cosquillas con lo que viene amado lo que pasó en Monterrey no son ni cosquillas con lo que viene ¿cómo quieres estar cuando venga la tribulación? ¿en Efes o en Shema? en Shema tener comunión con él para que clamemos y él nos guarde por su misericordia aleluya si quieres tener tus ojos abiertos tenlos abiertos si quieres tener tus ojos cerrados tenlos cerrados ahora analiza analiza esto un sadic es aquel que ya se desprendió de todo lo material de todo lo carnal de todo lo físico ese es un sadic recuerda lo que es el Maguen David la estrella de David tú puedes atraer la fuerza sanadora y la bendición del cielo hacia la tierra siendo un sadic tú tienes que pasar hoy de Nefesh de tener un alma común o cualquiera que eso lo tiene cualquier gentil a tener en Shema hoy vive Yahweh en cuya presencia estoy dijo el Yahweh que todo el tiempo estemos viviendo en Yahweh viviendo y caminando para Yahweh tú no puedes decir hago mis rabietas hago mis negocios chuecos me pongo mi taled y entonces voy a estar en presencia de Yahweh eso es una abominación no te aconsejo que lo hagas para que no acarrees juicio a tu vida o a los tuyos tienes que estar en plena comunión con Yahshua Hamashiah día y noche lo necesitamos todos tú no puedes seguir mujer con ese sensualismo quiero hablar claro hoy siempre voy a hablar claro tú sabes que los gestos que haces atraen a los hombres tú lo sabes y tú tienes que quitarte esa porquería del diablo porque eres israelita y tú no tienes por qué estar moviendo los labios ni las cejas ni estar haciendo payasadas del diablo porque supuestamente eres nacida de nuevo tú tienes que comportarte como una verdadera benedad israel seas casada o soltera dependes de Yahweh tienes que depender de Yahweh absolutamente de Yahweh tú no tienes por qué tener que agradar a los hombres tienes que agradar a Yahweh se escucha bendito es Yahshua Hamashiah tú varón que me escuchas tienes que tener una comunión total con el eterno y así atraerás lo del cielo hacia la tierra entonces el eterno te usará para que el sane los enfermos y se glorifique su nombre el te usará para muchas cosas que ese dinero no te faltará si estás así es porque estar bajo maldición porque todavía caminas en la carne y no te has arrepentido de tus pecados pero hoy se acaba eso tienes que pasar de nivel espiritual total y absolutamente hoy porque el mundo ahorita se ríe y dice no pasa nada si, si va a pasar y vienen cosas gravísimas más de lo que nos suponemos no te enseñé esoterismo no te enseñé cábala todo lo que leímos está en la Torah en la Tanakh menciona el nombre Yahweh menciona el nombre en tu casa donde estés enseña a tus hijos los mitbots pon la mezuzah porque es una mitzvah aunque tenemos los mandamientos en el corazón es un mandamiento y eso no fue abolido y no es pecado que tú beses la mezuzah porque ahí están los mitbots y en ella tenemos nuestra complacencia en los mandamientos de Yahweh tú le vas a danzar al Eterno no para agradar y que vean que bonito danza sino para agradar al Eterno ahí en silencio tú mismo dile al Eterno Padre yo sé donde estoy fallando entonces yo te pido perdón por mis pecados y decido pasar de Nefesh de tener un alma normal como tiene todo gentil a tener un alma como tú deseas que lo tengamos los penes traer bendito es Yahshua jamás bendito es Yahshua ahí mismo que el Eterno te afronte con lo que eres ahora y no después porque después ya vendrá juicio y será muy tarde ahora sigues maldiciendo hablando mal de los demás deseas el mal de los demás te ríes con el sufrimiento ajeno te sientes mejor o mayor que los demás eres egocéntrico piensas que sin ti no se hace nada en tu familia en la sociedad en esta Keilah te sientes indispensable no somos nada lo hemos ministrado que Abraham dijo que era polvo y ceniza que podemos decir nosotros tienes que entender esto es solamente el que reina sobre todo es Yahweh y para los que van captando porque realmente ya se decidieron ser ser consagrados de Yahweh yo deseo que hoy seas bautizado recibas el Lajaco de Sempotencia ya no puedes caminar con un pie arriba y un pie abajo todo el tiempo vive Yahweh en cuya presencia estoy yo te puedo aconsejar y te lo puedo decir que si se puede si se puede amado precioso si se puede ahí mismo pídele perdón al eterno y ahora que ya le pediste perdón al eterno por tu lengua viperina y ahora que ya le pediste perdón al eterno porque tu sabes mujer que haces gestos para atraer a los hombres y que eso le corresponde solamente a las rameras y no a ti como venía a Israel entonces tendrás lo que es Neshimah probablemente lo que has tenido son visiones y sueños que el eterno ha permitido pero al idólatra más idólatra como fue Nabucodonosor le dio sueños también y Daniel los interpretó el profeta Daniel ¿habrá alguna diferencia entre Nabucodonosor y tu? tiene que haberla claro que si tiene que haberla pero mientras sigas con esos chismes y esas cosas cosas ocultas y mentiras y insinuaciones y cosas del diablo no no quiero desanimarte pero nunca vas a tener Neshimah y la necesitamos por eso se te ha ministrado con amor este tema hoy y se te ha ministrado fuerte para que lo logres para que tu sepas lo que es vivir en comunión con el eterno pónganse de pie por favor amados preciosos tú crees amado que te hablo así porque te odio o te amo que gozo te amo te amo y te amo mucho por eso que alegría es que vayas entrando a la oficina oiga Roy para gloria del eterno hice esto y funcionó aleluya no te voy a envidiar porque el eterno te de más dones porque el sabe a quien se los da y como se los da y cuando se los da aleluya pero ya no entrando y las mujeres oiga Roy haciendo una bola de visiones porque dos cachetadas te van a venir no de parte mía sino del eterno se entendió verdad que estoy hablando claro o estoy hablando en chino no estoy hablando claro estoy hablando claro tienes que quitarte toda esa escoria toda tienes que quitarte shalom braha y por atrás una puñalada tienes que quitarte eso porque es hipocresía eso es traición eso es traición y eso no es correcto que lo hagamos entre hermanos no es correcto que hagamos eso que nos amemos los unos a los otros es una mitzvah no se oye que nos amemos unos a los otros es una mitzvah o me entonces si me vas a venir a contar tus sueños proféticos y todas las cosas que te van a ir sucediendo lógico que ya no te vas a comportar como un goyín como un goy como un gentil sino como un verdadero benéizdrael entonces atraerás lo de arriba hacia abajo repite conmigo repite conmigo esta oración de Muna Padre eterno en el nombre bendito fuerte en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach yo te doy gracias porque hoy hemos aprendido bastante y yo quiero aprender más de tu Torah y de tu Brit Hanashah y no solamente para que se quede en mi mente sino para que baje a mi corazón y yo lo haga con mi vida yo sea un hacedor de tu palabra no solamente un oidor yo renuncio en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach a toda carnalidad y yo me comprometo porque yo lo deseo con todo mi corazón salir de Nefesh a Neshima tener una mente alta y ahora Padre dejaré de ser un hipócrita ahora viviré en ti y diré como dijo el Yahshua vive Yahweh en cuya presencia estoy ya no andaré por dos caminos o un escalón arriba y otro abajo solamente hablaré de tu Torah me comportaré conforme tu Torah dejo toda mi paganidad toda mi escoria todo mi pecado y decido consagrarme en el nombre grande de Yahshua HaMashiach para que tu bendito Adon Yahweh me sigas revelando por medio de tu bendito Ruah HaKodes de Shengadol de Yahshua HaMashiach Omen de Omen Aleluya Yahshua HaMashiach vive Yahshua HaMashiach vive Yahshua HaMashiach vive Jalilu 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 Le galele al Eterno Ahim Alaba le fuerte exalta le fuerte Gracias Gracias M. 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 Osma M. 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 Gracias por ver el video.